Hola, muy buenas, salute. Hoy les voy a contar una historia de amor. La dolorosa historia de amor de un presidente argentino que murió porque no pudo soportar la muerte de su esposa. El dolor lo mató. Ese presidente se llamó Ortiz, Roberto Marcelino Ortiz. Vamos a ubicarnos en la época finales de los 30, principio de la década del 40. A ver, en 1936 apareció la revista Patoruzú. En 1937 debutó la orquesta de Aníbal Troilo. Era la época de Independiente con esa delantera extraordinaria de La Mata, Erico, Sastre. Los años en los que Baldomero Fernández Moreno ganaba el premio municipal de poesía. Bueno, en 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Homero Manzi escribió Malena en 1941. Políticamente era la época del fraude. Había una paradoja idiomática que decía fraude patriótico. Aquello que sobrevino, claro, imagínense el golpe de Uriburu y las consecuencias políticas. Y claro, uno lo mira hoy, en este 2023, y es inadmisible. En aquella época era normal. Había gente muy importante, muy capacitada, que estaba a favor del fraude patriótico. Así las cosas apareció Ortiz en la política argentina. Un detalle. Él había sido abogado de los ferrocarriles ingleses. Y sin embargo, cuando le tocó ser ministro de obras públicas, no me acuerdo si de Alvear o de Justo, como ministro de obras públicas, sancionó a esos mismos ferrocarriles británicos por tarifas abusivas. Y eso ya generó una expectativa con respecto a este hombre. Sin embargo, bueno, lo eligieron para presidente. En el año 37 asume con Ramón Castillo como vicepresidente. Poco tiempo después hubo elecciones en la provincia de Catamarca con un fraude escandaloso. Y para sorpresa de todo el mundo, el presidente Ortiz intervino la provincia de Catamarca. Ahí empezaron sus problemas. Su propio vicepresidente Ramón Castillo, que era catamarqueño y además cercano a esos sectores del fraude, se convirtió en su gran enemigo. Pero Ortiz tenía otro gran enemigo, que era la diabetes. Era robusto. Le gustaba mucho comer. Vivía en la calle Callao, antes de ser presidente. Y estaba cerca de la confitería El Molino y ahí compraba los merengues de crema y dulce de leche. Su esposa, María Luisa, lo cuidaba mucho. Trataba de que él no cometiera excesos con la comida. Más aún, le puso un médico particular que lo vigilara, el doctor Pedro Escudero. María Luisa Iribarne, de familia vasca, igual que Ortiz, le había dicho cuando empezó su mandato presidencial, Roberto has hecho mal en aceptar esto. La presidencia nos va a matar a los dos. Bueno, sigue sigue el tiempo. Llegamos a 1940. Elecciones en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires estaba gobernada por Manuel Fresco, un político muy famoso, de muy buena gestión, pero también él adherente al fraude. Creía profundamente en el fraude. Su candidato era Barceló, el intendente de Avellaneda. En Avellaneda le iban muy bien las cosas a la prostitución y al juego ilegal. Elecciones, 25 de febrero de 1940. Se empieza a hacer el recuento y resulta que ganaba el otro candidato, el radical, Siri, de apellido. Y ganaba por mucha diferencia. ¿Y qué pasó? Cuando se dan a conocer los resultados oficiales, el 6 de marzo de 1940, había ganado Barceló. Un fraude terrible. 6 de marzo. El 7 de marzo, 24 horas después, el presidente Ortiz decretaba la intervención de la provincia de Buenos Aires. Terminaba la época del fraude en la Argentina. Y entonces todo el sector que lo había ungido presidente a Ortiz se puso en contra de él. Y al mismo tiempo los demás partidos políticos, sobre todo el radicalismo, vieron que había ahí un hombre de la democracia. Lo apoyaron. Dijeron, claro, vuelve el voto popular. Vuelve el respeto por la ley Sáenz Peña. Un mes después de que Ortiz interviniera en la provincia de Buenos Aires, María Luisa, su mujer, su sustén, se murió. Murió María Luisa, la mujer de Ortiz, y Ortiz cayó en un pozo depresivo terrible. Se recluyó en la residencia presidencial, que en aquella época estaba en la calle Suipacha al 1000, donde ahora está el episcopado. Y, claro, abandonó todos los cuidados. Y la diabetes se acentuó y se desencadenó una enfermedad en los ojos, la retinopatía. Se fue quedando ciego. A tal punto que tuvo que delegar el mando en Ramón Castillo. Un hijo de Ortiz se contactó con el presidente Roosevelt de los Estados Unidos para que viniera a la Argentina a atender a su papá, al presidente, casi ciego, para que viniera a la Argentina Ramón Castroviejo, un español joven, talentoso, que vivía en los Estados Unidos. Pudo venir Castroviejo, pero no lo pudo revisar al presidente Ortiz hasta muchos meses después, porque había toda una serie de intrigas, palacielas, impedimentos, campañas de prensa. Cuando finalmente lo pudo revisar el 18 de junio de 1942, era tarde. Y le dijo, presidente, no hay solución. Ortiz renunció al día siguiente. Para esa época, otra vez imperaba la política del fraude en la Argentina. Ortiz se murió poco tiempo después. Hoy en Buenos Aires, apenas hay una calle muy corta, de una cuadra, nada más, en el barrio de La Recoleta, entre Quintana y Alvear. Es el único dato que hay en Buenos Aires de un gran presidente democrático que enfrentó el fraude y que se murió por una pena de amor.